Bueno, me siento súper contenta, feliz de estar acá en este espectacular centro donde nuestra gente viene a pasar un momento agradable con toda su familia. Qué bueno que existen lugares tan especiales como el Cogollo. Felicitaciones al Presidente y a todos los que están trabajando y haciendo la linda acá en nuestro país. Un beso grande. Dios los bendiga y el ciencias. Muchas gracias.